Hola, mi nombre es Katy Castilla, soy estudiante de la Universidad de La Guajira. Estudio trabajo social. En el día de hoy me dirijo a ustedes desde la asignatura de política social dirigida por la docente Ileña Oñate. El día de hoy les hablaré sobre el COVID-19, el cual es una serie de virus que causan como una gripe, el cual tiene síntomas... Hola, mi nombre es Juliana Castilla. Considero que el aislamiento social ha sido bueno para algunas familias, ya que éstas comparten mucho tiempo con sus hijos, padres, abuelos, ya que para otras ha sido mala porque viven del sustento diario y no tienen cómo alimentar a sus hijos. Entonces se ven en la obligación de salir a las calles a buscar un plato de comida para sus niños porque no tienen cómo conseguirlo. Buenas tardes, mi nombre es Katia Redondo. Para mí, vamos a hablar sobre la enfermedad del COVID-19, que es una enfermedad que está afectando a todo el mundo entero. Para mí es una enfermedad bastante grave, bastantísimo, bastantísimo, porque me ha llevado bastante muertos. Gracias a Dios que aquí en Colombia nos hemos cuidado una parte sí, otra parte no, con la cuestión de la cuarentena del presidente. Para mí, para mi opinión, ha sido muy bueno porque es evitado que haya tantos muertos como en otros países, pero habemos unos que la catamos y otros que no. Entonces, lo importante es que esto nos siga y que el presidente nos siga ayudando para continuar y que haya menos muertes y que se dé la inyección o algún medicamento para que esta enfermedad tenga algo para uno curarse y no seguir más muerto. Otra de las medidas que he adoptado es que las personas salgan con sus tapabocas y guantes para que de esta manera, si tocan una superficie y esté infectada, lo tengan en los guantes y que constantemente usan alcohol para que eliminen ese virus. Muchas gracias, espero les haya gustado mi video.